Muere Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz y Premio Nobel de la Paz. El escritor judío y sobreviviente del Holocausto, Elie Wiesel, murió a los 87 años en Estados Unidos, donde vivía desde los años 60. Wiesel nació en Rumania en 1928 y era famoso por escribir más de 60 libros sobre sus experiencias en el campo de concentración Auschwitz-Birkenau. Uno de los más conocidos es su colección de memorias Noche. El autor estuvo retenido en Auschwitz desde 1944, cuando era adolescente. En este lugar perdió a sus padres y a su hermana menor. Después de la Segunda Guerra Mundial, Wiesel vivió en un orfanato de Francia y se volvió periodista. El autor dedicó su vida a asegurar que las atrocidades cometidas por los nazis no se olviden. El presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Ouder, lo calificaba como un faro de luz. Olvidar no solo sería peligroso, sino también ofensivo. Olvidar a los muertos sería como matarlos una segunda vez, decía Wiesel. En 1986 ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la violencia, la represión y el racismo. En su discurso de aceptación dijo donde sea que los seres humanos atraviesen sufrimientos y humillación, hay que ponerse del lado de alguien. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima, agregó. El presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Ouder, también dijo sobre Wiesel que era sin dudas uno de los grandes maestros y pensadores judíos de los últimos 100 años. Su muerte deja un vacío que será imposible de llenar, pero sus escritos sobrevivirán, añadió. El presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Ouder, también dijo sobre Wiesel que era sin dudas uno de los grandes maestros.